Naciones Unidas votó a favor de iniciar las negociaciones para la creación de un marco legal multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana y estableció un calendario de reuniones de trabajo que se llevará a cabo durante el próximo año. La Unión de Naciones Suramericanas concluyó su cumbre en Quito con la inauguración de la nueva sede denominada Néstor Kirchner, gesto que agradeció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La recuperación del hijo de Hugo Alberto Castro y Ana Rubel, ambos desaparecidos, fue la culminación de una búsqueda que comenzó con la información proporcionada por sobrevivientes de la ESMA. Unos 757.000 turistas llegarán a los diversos destinos de la Argentina durante este fin de semana largo, tendrán una estadía promedio de tres noches y más de mil millones de gasto. Sebastián Saja apuntó durante una conferencia de prensa que si Racing no vence el domingo 14 de diciembre como local al equipo mendocino, no servirá de nada la campaña que realizaron en el torneo local con 38 puntos con dos de ventaja ante el escolta River Plate.